de las fiestas de adultos hechas para menores de edad. Los nombres de las fiestas que aparecen en redes sociales están en inglés y en ellas se ofrece licor y toda clase de diversiones. Argemiro Pío nos informa, tiene detalles de esta noticia. Lo escuchamos, Argemiro. Mabel y televidentes de Noticias Caracol, muy buenas tardes. Las invitaciones están para los días primero y dos de noviembre en el norte y suroccidente de Barranquilla. Y en estas invitaciones les ofrecen a los menores licores y también les dicen que pueden tener acceso a todo lo que quieran. Incluso un padre de familia que denunció formalmente ante las autoridades que encontró a su hijo de 14 años en una de estas celebraciones, dijo que había muchos menores consumiendo licor y niñas entre los 13 y los 16 años desvestidas. Estas invitaciones que aparecen en las redes sociales prendieron las alarmas de las autoridades en Barranquilla. Por ejemplo, esta alusiva al Halloween dice lo que todos estaban esperando, la misma fiesta de la vez pasada y ofrecen hasta venta de licor. En las redes sociales se están convocando a una cantidad de menores de edad precisamente para darse cita ahí en esos sitios y expender bebidas alcohólicas. Los nombres de las fiestas aparecen en inglés, como esta, Pool Party Halloween. ¿Usted entiende este mensaje que está aquí en inglés? No, en absoluto para nada. Al explicarle a este padre de familia que esta invitación traduce fiesta de Halloween en piscina y que es para menores de edad, esto respondió. No, muy malo, algo grave para la sociedad y sobre todo para los niños. El secretario de gobierno advirtió que estas fiestas son ilegales y que recibieron una denuncia formal de un padre de familia que encontró a su hijo en una de esas celebraciones. Estaban haciendo desorden, consumiendo alcohol y quizás otras sustancias. En las próximas horas realizarán operativos en los sitios donde se realizan las fiestas. La secretaría de gobierno de la alcaldía de Barranquilla reportó que no ha expedido ningún permiso para fiestas de Halloween que tengan que ver con menores de edad e hicieron también las autoridades un llamado a los padres de familia para que estén muy pendiente a sus hijos, que no los dejen asistir a estas fiestas que son convocadas a través de las redes sociales, que no se conoce quiénes son los organizadores. En la capital del Atlántico, Argemiro Pión, Noticias Caracol.